El 19 de mayo se celebró en varios lugares del mundo el Día de la Cultura Libre. Para hablar de esta visión de la cultura debemos diferenciarla de la industria cultural que produce bienes de consumo y ganancias concentradas en pocas corporaciones. En la cultura libre aparecen la libre circulación de bienes y obras intelectuales como sus principales ejes. La agrupación nuestra se llama Lugro, que es el grupo de usuarios de Software Libre de Rosario. El grupo este existe ya tiene más de 10 años, estamos desde el año 98. Formo parte de la comunidad argentina de Mozilla. Mozilla es una fundación sin fines de lucro, que su misión es la innovación y la libertad en internet, más que nada. Está más enfocado a lo que es la web. La web participativa, la que es modificable, la que es accesible a personas incluso con discapacidades. Compartiendo Capital es una plataforma para fomentar el libre intercambio de conocimientos y en torno a esta plataforma hay varios proyectos. También tenemos nuestros proyectos individuales como artistas y la filosofía nuestra es hacer circular el producto cultural junto con el proceso de trabajo, es decir, junto con la fórmula, junto con la investigación previa para llevar a cabo esa obra. Con la voluntad, como te decía anteriormente, de dejar disponible esto para que otros puedan utilizarlo como punto de partida hacia nuevas propuestas culturales. Los principales objetivos que persiguen estas agrupaciones es generar la posibilidad de que cualquier persona pueda expresarse, desarrollar su arte y emprenderlo sin tener la necesidad de tener contacto con los dueños de las industrias culturales. Y nosotros entendemos como cultura todo aquello que producimos partiendo de elementos preexistentes y con la voluntad de dejarlo disponible para que a su vez otras personas continúen con el desarrollo. Esto que nosotros lo aplicamos directamente a las artes visuales es aplicable al concepto de cultura en general. De hecho, eso es la cultura, partir de elementos preexistentes, transformarlos en presentes y dejarlos disponibles para el futuro. Lo que nosotros intentamos es que la gente sepa que hay otras alternativas, alternativas que son, digamos, impulsadas por comunidades, que no tienen un fin lucrativo, digamos, sino que tienen un fin que es para respetar la decisión del usuario y que el usuario también pase a ser no solamente un consumidor, sino también un creador. Dentro de esta concepción cultural se promueve el software libre. Para entender este concepto debe pensarse libre como libertad de expresión y no como algo gratis. En realidad, todo el tiempo, básicamente, las grandes industrias culturales hacen estos intentos. Lo que pasó con la ley Sopa, por suerte, es que salió un poco más a la luz, se difundió por internet, pero estos intentos hay todo el tiempo y distinta naturaleza. Ya sea, esto viene desde que hay grabadoras de CD, como los más conocidos son de esa época. El problema con internet es que masificó la circulación de cultura de una forma tal que se está empezando, de alguna forma, a poner en evidencia que el modelo cultural, digamos, que venía vigente, ahora empieza a ser agua por muchos lugares. Hace seis años atrás uno se sentía una especie de evangelista, porque tenía que dar cuenta de todo el proceso de construcción del software libre, de su filosofía, de sus modos, de sus posibles aplicaciones. Hoy ya no es algo tan extraño. También es cierto que el software libre se incorpora en la educación pública y esto hace que los niños lleven a sus casas esta información, estos software, y bueno, de algún modo se va haciendo cada vez más popular. Si bien las netbooks entregadas por el plan Conectar Igualdad vienen con el sistema de doble boteo, Linux, sistema operativo de código abierto, y Windows, la experiencia muestra que la mayoría de los chicos siguen utilizando este último. ¡Gracias!